Bueno, estamos con Mauricio Díaz, uno de los destacados de este empate del repunte. Mauricio, bueno, ¿qué sensaciones deja este 0-0? Y amarga, amarga porque yo creo que estuvimos cerca, pegaron el palo, pasaron cerca y bueno, no entró la pelota, pero yo creo que merecíamos la victoria, pero bueno, ¿qué va a ser? Empantamos y sirve el punto, sirve. Bueno, además porque el equipo comenzó a levantar, vienen de un buen partido el fin de semana pasado y bueno, esta vez no perdieron, ratifican, podríamos decir, la levantada. Claro, claro. Lo importante es sumar y bueno, veníamos muy mal, como vos dijiste, y bueno, ahora dos puntos que suman para el equipo y para la confianza más que nada. Se les niega la victoria, hoy el palo le negó la victoria. Viste ese en el palo, pegó y no entró, pero bueno, ¿qué va a ser la próxima? Quizás venga la victoria para nosotros. Bueno, la dedicatoria del punto que, como vos decís, sirve porque de a poquito van saliendo de una mala racha y bueno, están sumando. Sí, sí, sirven los puntos, todos los puntos que sumemos sirven para el grupo. Le dedico a mi papá que está enfermo, que salió de una operación, ojalá se recupere, y a una amiga, Sofía Yuse, para ella. Muchas gracias.